Garantizamos dentro del municipio de Guarnes para los 33 centros de salud. Créame que medicamentos acá en el municipio de Guarnes no va a faltar, no va a faltar tanto para luchar también contra esta pandemia, ya que al igual ya se viene con fuerza, ¿no? Pero nosotros también estamos esperando con más fuerza todavía con lo que son los medicamentos que hoy llegan en cantidad. Hoy los medicamentos están llegando en cantidad. No es comprar acá 10 cajitas, 20 cajitas, sino tenemos medicamentos que llegan encamionadas. Tenemos los ambientes llenos como anterior semana hemos entregado y mira, unas semanas pasó e igual seguimos con más medicamentos. Mediante la Dirección de Salud, Desarrollo Humano, por instrucción de su autoridad y aquí, como usted dijo, no va a ser la primera entrega. Aquí un plazo de un mes y sus días vamos a hacer otro lote de medicamentos de gran cantidad de más de un millón de bolivianos para poder hacer la entrega correspondiente a los diferentes centros de salud, establecimientos médicos dentro de la provincia, dentro del municipio de Huarda. Poder abastecer a todos nuestros centros de salud. Tenemos medicamentos que son necesarios y útiles para todas nuestras enfermedades de primera necesidad. Siempre con el compromiso de nuestra máxima autoridad, que primero es la salud, vamos a poder abastecer a todos nuestros centros de salud. Carlos Montaño, Alcalde.